Categoría documental Mejor producción Claver, historias traídas de África Universidad del Norte Se nota más en unas partes que en otras, pero eso es la mezcla. San Pedro Claver se adelantó a su tiempo. Y eso que estamos diciendo hoy, lo decía el padre Claver. Eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él se dedicó. Él no se dedicó a enfrentar a los negros con los blancos. A mí siempre se mantuvo en el sitio de las mezclas. Y aquí era gran amigo de los españoles, gran amigo de los negros, gran amigo de los que estaban mezclados, de todo el mundo. Yo fui al Bienestar, a mirar a los niños en Lérida. Mejor producción Mis dos mamás Universidad Autónoma de Bucaramanga Tampoco 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 Acá también tengo tres. Este es para la noche. Este es para la noche. Este es para la noche.